¡Hola! Muy buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay de Call of Duty as Van Warfare y bueno, hoy vamos a jugar con otra arma y bueno, no es en oro ni en nada, vamos a intentarnosla sacar que quedan pocas, bueno no muy pocas, pero quedan unas cuantas y bueno, es una partidita, decir que en la descripción tendré la página de juegos y también decir que antes de este mismo vídeo habréis tenido un vídeo de ordenador y seguramente que después de este vídeo tengáis un otro vídeo de Van Warfare en competitivo y si me da tiempo y me apetece a lo mejor haré un streaming por ahí, por Youtube, así que bueno, vamos a ver como se nos da la partida y según como me dé, el otro vídeo de competitivo, o sea de modo liga en Van Warfare, sé que le vais a tener, pero el vídeo, el streaming, no lo sé, yo le informo por si acaso, pero la verdad es que no tengo ni idea, vamos a ver, vale, vale, cuidado que este arma se va mucho, vale, 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 vale no sabes, vale, vamos a ver si se acaba el vulcan, vale, perfecto, decía, a ver si solo va a haber uno y por eso no encuentra a nadie, pues no, hay seis, pero que le vamos a hacer, si son camperitos, vale, vamos por aquí, cuidado, cuidado por cosas como esa, métete en esta casa que es el respawn, está por aquí, cuidado David, vale, vámonos por aquí, sanguinarito, ese ha sido al límite, cuidado que le he visto allí, vale, no voy a por él, le deja tocado, lo que al ir con racha no me gustaría fastidiarla de una manera tan, tan tonta la verdad, tío, tengo la puntería en el culo, decía de fastidiar la racha tontamente, pues ahí tenéis una de las razones, me cago en, y si hago streaming de lo que voy a hacer, pues seguramente que sea de survival, si lo hago de survival, vale, seis, tres, seis, tres, no vamos mal, pero este arma cuando te encuentras lejos, a la gente, malo, bueno, aquí la gente que pasa, no sale, y eso que es este juego, que en este juego, ostras, te tienes que mover porque si no, no matas, vale, perfecto, ven para acá, no se esperaba que fuera yo aquí, que estuviera yo ahí, mejor dicho, vamos a ir detrás de este, pero seguramente, seguramente que no la hubiera podido matar, pero le me ha podido matar, vale, me han salvado, cuidado que ahora estoy muy rojo, el deslizamiento ese para ese lado casi me salva, pero he sido tonto y he salido, si le hubiera dado la vuelta, podría haber seguido con la racha, la verdad es que no está siendo una partida para hincharme, hinchándome, pero la verdad es que sí que está siendo una buena partida, eso sí, también un palizón de tres pares de narices, porque no me fastidiéis el resultado que vamos, si hubiera ido colabal 27 en algunas situaciones, como este chico, seguramente que hubiera podido matar más, la verdad, vamos, vamos, y como os digo, seguramente que haya streaming, pero primero tengo que grabar este vídeo, renderizar el de ordenador, este, y el de competitivo, y ya está, y ya, si me pillo sobre las 11 todo subido, seguramente que haga un streaming, un directo, vale, ojo, vale, 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 bien, hemos empezado con intensidad, esta parte, vale, 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 vale fusil de asalto, como que me llamo David y voy a coger esta K-12. Le he visto, le he visto. Me cago en tío, y la estaba dando, pero no ha muerto tío. Si hubiera muerto hubiera sido lo perfecto. Vale, perfecto. Invisible y campeando ahí. Esta segunda ronda está haciendo más de matar. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vale. Perfecto. Llevo racha de 5. Yo creo que ahí he hecho otra racha de 5. 21. 6. La verdad es que no me estoy hinchando como el día que saque las 50 bajas, el life, pero sí que me estoy hinchando en esta segunda ronda, sobre todo. La primera, la verdad, es que ha sido un poquito apagada, pero ya en esta A. Madre mía, nos hemos puesto a repartir ahí al principio y ya no paramos. Vamos a ir a por C, que seguro que ahí todos mis compañeros están controlando A. Vale, vale. me ha pillado el de arriba. Tío, eso lo llamo yo baja regalada que le han hecho a ese tío, a ese hombre. Vamos. ¿Veis? Si no le regalan las bajas, puedo hacer algo. Ah, ¿qué tengo aquí? ¿Esto qué es? ¿Esa es su habilidad? ¿Qué es? A ver si podemos llegar a las 30 bajas. Vale, vale, vale. Ha sido listo. Me lo ha dejado ahí en plan regalito. Cómetela tú que a mí no me entran ganas. Y lo peor que he caído. Vale, me quedan 5 bajas para mi objetivo. Vale, vale, vale. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Me cago en ahora. Ahora estoy pillando más. Sí que es cierto que ha matado mucho, pero estoy muriendo ahora más veces. Vale. A ver si nos recuperamos arriba. Campeando arriba, tío. ¿Qué campero? Se compra un juego de 70 euros para estar ahí. Y bueno, la verdad espero que os haya gustado esta partida. La verdad es que no ha sido una partida muy buena para ser sinceros. Espero que os haya gustado. Decir que ahora tendréis otro vídeo de Advan Warfare de sobre una hora después de este. Tendréis un vídeo del otro de Advan Warfare de competitivo. Y como digo, si me da tiempo tendréis un vídeo de competitivo. Un directo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros, comentad si queréis. Y aquí David de Cancers Pide. ¡Adiós!